Los incendios en general son intencionales, tenemos una carga de trabajo aquí en la ciudad muy grande, incendios en lotes baldíos, tiraderos, en diferentes rurros. Dado el tamaño de la ciudad, el crecimiento que ha tenido en los últimos años, ¿es necesario más personal de bomberos? Bueno, se está haciendo un estudio, se ha venido haciendo un estudio, recordemos que lo que viene siendo el suroriente de la ciudad es otra área que ha crecido demográficamente, ha crecido exponencialmente, si bien es cierto por ahí ya lo anunció el presidente que se va a construir una estación de seguridad pública, estamos en la propuesta de poder poner una estación de bomberos en aquel rumbo para poder auxiliar a la ciudadanía más rápidamente.